1 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 más 2 2 2 2 que ta rica ta hueá memo Vos venís de mano perdido al negro piñera Chasqueleto papeto chasqueleto El Jaime y el negro piñera tuvieron 6 y vos saliste de ahí No me caí tampoco Vos quiste la combinación de vos mueves ¿Y dónde está ahí? Aquí arriba en la cajita ¿Qué es el techo de aquí te veo? ¿Yo te veo? ¿Fartamos de ahí? Estoy detrás tuyo, mira Estoy observando ¿Cómo que? Se tiró lo mueves Esta es como donde se maneja el relevo No, no me piste la parte derecha cerrada Yo creo que ahí apuntan los puros D, estoy convencido de eso Me caí conchito Yo creo que más que siento controles como... Tener Ya Hola Hola ¿Aquí? 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 ¿Tú cachai que estoy grabando? ¿No sé? Sí Estoy muy maricónico ¿Aquí? 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 ¿Te sientes creer? ¿No te caes la difícil ahora conchito madre? ¿Ya partiste eso? ¿Te gusta perra? ¿Te gusta? ¿Te gusta perra? ¿Te gusta perra? ¿Escuala? ¿Te gusta perra? ¿Te gusta perra? ¿Te gusta? No, que se ve todo mal ¿Escuchaste cremita? ¿Escuchaste cremita? ¿Escuchaste? Claro, te he probado Juliano Ya volviendo, volviendo Volviendo la nieve Empieza, empieza a A dudar Bueno, o sea Deja que llegue Hola, bienvenidos A un nuevo video Eh... Eh... Y el Nico le va a explicar lo demás ¿En serio? Bueno... Juliano, qué bien, qué buen Me da asco Nada que te lo diga Pero me da asco Ya, bueno Ahora sí, ahora sí Si presionaste, me presioné Buenas, buenas Bienvenidos a un nuevo video Eh... Aquí estamos con Copelen ¡Holen! Y... Vamos a explicar... ¿Qué vamos a explicar Nico? Eh... Vamos a explicar algo que les prometimos hace como... Muchos años atrás Ah, sí Puta Me caí Me caí Puta, qué hueón Eh... Bueno, y... Mientras subo Les vamos a... Eh... Explicar de lo que... Vamos a hacer en el canal Respecto con... Wefren Eh... Que vamos a ir eh... Haciendo las misiones de Rango Para que... Las puedan ver y todo Y sepan cómo son también para que se puedan ir guiando Claro La cuestión es que... Esa hueá la habíamos prometido hace mucho tiempo en un video Que le voy a dejar el link ahora mismo Así... En la esquina de ahí van a ver y... Van a poder hacerle click y van a poder ver la hueá En la esquina de ahí donde está la cabeza de Nico Ahí van a ver Claro Pero... No... No saben en qué carta Así que va a ser suertecita Ya la hueá es que... No entras hueá La hueá es que... Eh... Nosotras en un video hace mucho tiempo Quizás hace como dos meses atrás le habíamos dicho Que íbamos a hacer una lista de reproducción con la... Los videos de maestría y toda la hueá ¿Cuál la...? Bueno la cuestión es que... Eh... Este video es más que nada como para decirle qué es lo... Lo que va a suponer esa lista Porque si se habrán dado cuenta y viendo los videos anteriores Van a cachar que ya tenemos como tres videos de subida de rango Y a esas hueá no las vamos a eliminar porque son unos pajeros de mierda Y tampoco las vamos a ordenar Lo único que vamos a hacer va a ser hacer los videos que nos faltan Y añadir eso o acoplarlo a la lista de reproducción Cosa que quede ordenadito todo Y que para ustedes sea más fácil... Seguir haciendo los... Las hueá así que se puedan guiar como dijo el huey antes Y puedan hacer mejor las hueá Ahí lo yo pienso ¿Qué? Naaa ¡Naaa! 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 Uuuh... Uuuh... Uuuu... ¡Naaa! Mentira que me están llevando Uff! Aghhh ¡Aló! ¿Qué es? Uuuu... ¡Ay, como huele aquí eh! Parece que no te voy a ir bañando así... Uff... ¡Uuuh! ¡Está guay digamos la cosa! Ya, ya... Sí, 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 sí... si, si, chau te gusta el peco? si, viste, te gusta el peco ya, en que estamos? ah, en los padres, chucha oye, que wea ya, volviendo al tema para poder hacer la wea de maestros te dirán, oh, como mierda van a hacer esas weas si hicieron la mierda y todas las de haceras bueno, eh, cuando llego el Céphalon Culeves, el que te hace sacar a Croma eh, tiraron como una nueva habitación, en la cual tu body rehacer tus misiones de maestría no se porque lo hicieron la verdad pero, nos conviene si, así que niemos la cuestión es que, tienen que ir al segundo piso tienen que tomar este ascensor porque si toman el otro van a quedar abajo no era este, imbécil no, no le hagan caso al Nico bueno ustedes llegan a esta habitación y van a encontrar eh, tiene como un pasillo para correr van a verse con este wea el que los mira y los persigue y los psicopatea y los acusa sexualmente incluso si le dicen que le presten el chiquitín al tiro les va a decir bueno ya así que no lo hagan peor que yo en muchos sentidos si, los dos igual que bravos para que ven esten el mismo color los hueones a ver que we… hoy de tu caso no habiso fijado en eso bueno eh explicando una pequeña cosa aquí la el symbol de Chrome se abre con una llave que está aquí y ahí está el simulacro sal la cabeza ahí está el simulacro entonces ustedes lo compran juntando los puntitos y como juntan los puntitos escaneando los monos que salen aquí y como lo escanearon los monos comprando el escáner y comprando la trampa y bueno les van a salir los monos en casi todas las misiones de hecho en más misiones de infectados que en otras misiones pero el Cepha no les va a avisar y lo único que van a tener que hacer es capturarlos bueno, si ustedes ven este pasillo que está acá aquí aparecen todas las misiones de maestría para que ustedes las puedan hacer está hasta el level 20 si no me equivoco y bueno, nosotros vamos a hacer todas las que podamos no prometemos nada cuando llegara a 20 porque la wea igual es peligrosa la wea igual es media difícil y con suerte llamo le rango 14 y rango 15 el 29 esa wea, el 29 bueno, la wea tiene que vamos a hacer hasta donde podamos no prometemos mucho porque ustedes saben que somos unos estajeros de niata que no han subido videos en dos fines de semana yo soy rango 15 y el nico es 14 y el nico es 14 y bueno, la wea tiene que vamos a hacer los videos después de este este es como el video piloto y tal la wea tiene que vamos a hacer las misiones de maestría hasta donde podamos porque la verdad no creo que lleguemos a tan lejos no estamos tan vistos con la wea de juego si, pero igual vamos a ir subiendo un video o dos vamos a hacer nuestro mayor esfuerzo si, una wea es que va a partir por el primer rango claro que sería el rango 1 o sea, este de acá o sea, el primero que sale aquí o sea, cuando tú entras 2 likes y el primero que aparece ah, concha tu madre siguió claro weón si, uno entra así sigue por aquí en la vijita y llega hasta ese es el primero ahora es que lo pienso que ahora es la puerta de la final se abre así cuando tú cuando tú llegas ya al último rango o entre las finales siempre me he preguntado eso como es que es como una puerta lo veamos si, pues bueno, en algún momento la vamos a ver ahora tenemos que subir de rango a pasar en la puerta aló hay alguien no se lo grabé 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 le siguen a buscar azúcar aló tiene unos porotitos no se pone aló venimos a hablar de la India Big Giant donde está el Big Giant aló aló tenemos unos porotitos una semillita una una white widow para hacer una enencia para acá por favor no 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 tiene un momento para hablar de señal al menos me van a abrir we No, tío, tío, weá. ¡Aló! Un huevo, ¿estás atrás? Bueno, con eso ya podemos despedir el video, cabrón. La verdad es que este era como un video informativo para poder abrir la lista de reproducción porque nos gusta hacer estas weá, nos gusta hablar mierda. A Nico le gusta hablar mierda, le gusta hacer estas weá. Y yo no sé por qué le digo que sí, pero bueno. Es que es mi papita, entonces, me dice que sí es weá. Bueno, y eso, este va a ser el video que va a abrir la lista de reproducción. La lista de reproducción no se va a abrir de aquí a otro año. A lo posible en una semana más. Vamos a tratar de subir los videos ñe. Sí, y ahí vamos ñe, ñiñe, ñe. Y subiendo todos los ñe. Y eso, así que eso. Espero que les guste la weá, para que se vayan informando, para que sepan bien cómo hacerlo. Para que se den cuenta que no es tan difícil. Exacto. ¿Y eso? Una aclaración final. Conce, pero conce, que ni el ni el Roberto se muestra. Eso, ¿qué quieres decir? ¿Qué, qué, qué? Ya lo dije. Chao, chao cabrón. Nos vemos. Cuídense. Chao, chau. Chao, chao. Chao, chao.